Buenísimo día, os tengo que dar hoy una mala, mala noticia. Se nos ha quedado la pescadería pequeña y hemos tenido que volver primitivamente a nuestra mesita porque es que el pescado no nos cabe hoy de todo lo que hemos traído. Variedad, calidad, cantidad y lo más importante, los precios. Fijaros qué rayas vivas hemos traído hoy. Hoy tenemos tapé, espada, fresco, el atún rojo del tarantelo, pintarroja, unos salmonectitos maravillosos, las sardinas solamente a 2,80 al kilo, el salmón por kilo 15,85. Hay pirotitas, boquerones gordos, un boqueroncito, plata maravilloso, borriqueta abierto, que lo está preparando ahí el especialista, Don Frank. También tenemos, cómo no, las pescadillitas, ureritos, qué más, las merluzas, salvajes. Tenemos unas corvinas salvajes, una corvinata, las doradas buenísimas, brecas, ureles gordos, los pulpitos que conocéis ya limpitos. Y ahora, de mariquero, que esto parece ya navidad, es navidad. Tenemos, cómo no, quisquillas, las patas gordas, cómo no, esas cigadas que vienen vivas. Los lagostinos gorditos, una gamba muy buena y aquella gambita chiquita por kilo a 6,85. La almea viene directamente hoy a 4,95. Coquina, ahí tenéis también los gusanos. La almea de Huelva, la almea de Carril, la almea italiana. Guau, 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 qué más puedo deciros. Las anillitas por aquí, las concha fina maravillosa, las vieiras. Calamares gordos, una jibia choco buenísima para cobrirla con patas. Los calamaritos y el pulpo que viene vivo. No sé qué más deciros. Así que venid para acá prontito, que nos queremos y que está el tiempo muy bueno.